La gente protesta automáticamente. Octavo asalto de la pelea. Aquí está. Muñoz. ¡Oh! Se cayó. Y es lo que decíamos. No hay caída. Claro. Pero esto... Y lo esto también que se se cae. Está festejando. Pero es un resbalón. Anulisile marcará caída. Le está marcando caída. Se acabó la pelea, señores. ¡Ay, ay, ay! Y quiero ver de nuevo eso, Mariales. Yo también, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Si se tardó el referee en marcar y de donde se siente dolido o se ve dolido.